Las ideas que hacen daño porque tienen el tamaño de la ignorancia que viven. En las tinieblas escriben versos de oscuras neuronas y después en esta zona, ignorantes en su asedio, no les queda más remedio que hablar mal de mi persona. La gloria, la gloria le da regalos al alma que se complace, la gloria le da regalos al alma que se complace y el que para burro nace del cielo le caen los palos. No, Riverón no es de los malos, pero si cantar le toca y tropieza se equivoca. Cuando se le atora en paso parece un buey con un mazo de yepanguja en la boca. Yo no sé en cuánto vendiera este payaso vulgar. Yo no sé en cuánto vendiera este payaso vulgar que es capaz de enmascarar la burla con guayabera. Ojalá se le rompiera el pantalón por detrás para que no escuche más. Ojalá cogiera otitis y luego una amistaditis para que no hable jamás. No, ya se quedó ni mejor. ¡Viva la democracia! Hola, hola, buenas noches. Comenzamos esta cita que tenemos los fines de semana y yo contentísima de que estén del otro lado. Hoy conversaremos con mis amigas Marisela Verena y Malena Burque. Conversaremos un tema muy interesante. Escuchen esto. ¿Hay un límite de edad para cumplir nuestros sueños? Yo creo que no. Vamos a hablar del deseo del excapitán Kirk de Star Trek, ¿se acuerdan? Que logró convertir en ficción la ficción en realidad y se va en un cohete al espacio. Y la edad no será un impedimento. Enseguida les cuento todos los detalles. Bienvenidos. Tarde o temprano Aquí estamos juntas para hablar Tarde o temprano Bueno, y me acompañan ya como siempre, me acompaña la cantante Malena Burque. Y tu amiga. Mi amiga, mi amiga ya. Hola. Y también Marisela Verena. Muchas gracias. Pero además de ellas dos, ya somos tres amiguitas. Tenemos un invitado especial que todos ustedes conocen. Es mi amiga también. Vamos a ver quién es. Veamos, señor director. Adelante. El mundo de las noticias es su pasión. Y desde 2007 logró entrar a los hogares de millones de personas. Maite Luna ha recibido el premio New York Latin Awards como mejor presentadora de noticias locales. Su carrera la llevó a centrarse en la política nacional e internacional y cubrió tres elecciones presidenciales, entre ellas la de su país, Estados Unidos y las de Venezuela y México. Vamos a estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Maite Luna. Está preciosa por acompañarnos esta noche. Y señores, si ustedes se quejan de dolores o les tienen miedo a montar un carro, por ejemplo, yo me tiré por el CIPLAN el otro día, todavía no me duele. Pero si ustedes tienen miedo de cualquier cosa, yo les quiero decir que la edad no es un impedimento para realizar una aventura. Pero antes de ver esta historia, quiero saludarte. ¿Cómo estás, Maite? Yo feliz de estar aquí entre estas tres bellas mujeres, grandes mujeres cubanas y, por supuesto, muy agradecida de verte nuevamente en televisión, María. ¿Te acuerdas cuando venías a mi programa acá? Claro que sí, claro que sí. Y después nos vimos en Televisión Martí. En Televisión Martí, que tuviste una controversia muy grande. Sí, pero bueno, las cosas pasan y no sigue adelante. Yo sé, pero te ves preciosa. Gracias, ustedes también, muchachas. Muchas gracias. Fíjate, otra M que se nos une. Maite, otra M. Maite, Marisela. Somos las cuatro M. Y eso es la M4. Es una invasión. M4, eso me gusta más, es como algo biológico, como una célula, sino algo matemático. M a la cuarta potencia. Exactamente, sí. Vamos a entrar en el tema directamente y después vamos a hablar con todas estas chicas a ver qué fue lo que hizo William Shatner. Adelante. Más conocido como el Capitán Kirk en la serie de éxito mundial Star Trek, William Shatner ha pretendido estar en una nave en el espacio desde los años 60. Y ahora, con 90, aquello que solo ocurría en un set de grabación será una realidad. Esta aventura que el longevo actor llevará a cabo gracias a la tecnología del siglo XXI del dueño de Amazon, Jeff Bezos, que financia el costo del vuelo, durará apenas 11 minutos. Sin embargo, y sin importar la edad o el tiempo que dure la travesía por el espacio, Shatner cuenta que él ha oído hablar acerca del espacio por muchos años y que ahora está tomando la oportunidad de verlo por él mismo y que esto es sencillamente un milagro. Bueno, sin dudas que en el caso de William Shatner, como me acuerdo yo de Star Trek y como me gustaba, más conocido, como todos ustedes saben, como el Capitán Kirk de la serie mundialmente famosa Star Trek, es una inspiración para todos nosotros. Pero a ver, ¿usted qué piensa? Voy a dar el teléfono desde ahora, 305-396-1454 y la pregunta es, ¿es una negligencia realmente dejar que un señor mayor, ay no me gusta eso mayor, tiene 91 años, se someta a este viaje extremo no será un riesgo para su salud a los 91 años? Obviamente está súper bien, porque si no, no se montara. Para montarse en un cohete y aventurarse, que le dé algo a ustedes. Quiero preguntarles, ¿usted haría una aventura como esta? 305-396-1454. Malena, ¿tú lo harías? No, hija, no. ¿Cómo que no? Yo sí. No, eso no son cosas que me gustan, fíjate. ¿Por qué no? No está en mis planes de vida ni cuando estaba jovencita y ahora menos. Yo siempre quise hacer una nota. ¿Ir al espacio? No, yo lo veo en la película. ¿Puedes cantar allá? No, hija, no. Sí. Deja eso, ni el mar ni el espacio, yo estoy en la tierra. Marisela. La voz tuya se oiría. Bueno, vamos a cantar desde aquí. Una voz de este tamaño. ¿Qué si irías al espacio? ¿Con William Shatner o sin William Shatner? Yo no creo, yo creo que hay muchas cosas que hacer acá por ese dinero, por 11 minutos, el dinero, yo entiendo. Pero en 11 minutos tú puedes ir al baño a tomar café, vuelves y ya, vuelves a la tierra. ¿Y el dinero? Bueno, eso hay que conseguirlo. ¿Cuánto es, Marisela? ¿Cuánto es, Marisela? Son millones y millones. América del Cano te lo paga. Ah, bueno, te lo paga. No, pero para eso se lo doy a los niños pobres. 11 millones para, ¿cuánto es la cantidad de necesidad que hay en la tierra? Porque te lo harías el dinero, ¿no lo harías? Yo no creo que yo lo haría porque a mí me da miedo subirme en el techo. Pero, pero entiendo que Shatner lo quiere hacer, o sea, y yo no creo que hay límite de edad. Yo creo que para qué, para qué quieres estar vivo si eso es lo que tú quieres hacer. Pero cuando yo era chiquita, hace mucho, mucho, mucho tiempo, yo quería ser la primera mujer astronauta. Pero después cuando ya Krista McAuliffe y después otras más ya fueron astronautas, yo no me interesaba. Hubo una que se murió, ¿no? Pero yo me morí. ¿Quién esta fue la que se murió, no? Krista McAuliffe fue la que se murió en el Challenger. La que explotó, la que explotó. Que era una maestra, exactamente. Menos mal que no estabas tú ahí. No, yo sé que tú lo puedes hacer porque tú eres pectinética. Si a ti te dicen. Maite, ¿y tú? A ver, mira, yo las estoy escuchando y yo digo, en lo único que nosotras no coincidimos es que yo no canto. Ni en la ducha, ¿no? Pero yo creo, en esta idea, sí coincido con ustedes. Yo tampoco lo haría, ni aunque me paguen realmente. Y admiro muchísimo la valentía de este señor de 91 años y te digo, yo trabajo con señores mayores, cerca de los 90, y tienen una capacidad y tienen una energía tremenda que yo digo, Dios mío, yo quisiera ser como ellos, pero de verdad que no, me daría terror. Es que yo no me subo ni a una montaña rusa, imagínate si voy a ir al espacio. Bueno, yo me tiré de un avión una vez y tú sabes por qué me fue fácil tirarme porque yo tenía tanto terror. Mi marido me dijo, no lo hagas, pero yo lo hice. Entonces quería ser la primera. Me monté primero y no me di cuenta que el avión no tenía ventanas. Yo no sé si... Y entonces yo era la última. Tú sabes, ustedes saben la historia de que María Félix, la gran actriz mexicana, el marido le ofreció un millón si se tiraba en paracaídas. Y ella tenía ya como 80 y pico, no, casi 90. El francés, el francés. Y ella le dijo que sí y se ganó su millón. ¡Qué valiente! No me digas, se ganó el millón. Bueno, a mí no me dieron el millón, pero yo me tiré. Ah, bueno. Pero tú sabes lo que fue... A ti te dieron un millón de amigos. Nada. Entonces, ¿cómo me fue? Tú sabes por qué me fue fácil. Porque como soy claustrofóbica, yo era la última, tenía que subir a 6 mil pies. Ya era lo que tenía unas ganas de salir de ese avión. Pero a ver, ¿lo haría usted? ¿Se tiraría usted de un avión? ¿Iría con William Shatner al espacio? Lláveme al 305-396-1454 y nos dejan su opinión. ¿Qué piensan? Y a ver, ¿91 años? Eso no es viejo. Bueno, no. Son niños. Para nada. Son niños. Pero sobre todo lo que te mantiene el joven es hacer cumplir tus deseos. Exacto. Si es su deseo, que lo haga. Y la mente. Por supuesto, te digo. Te reitero esta experiencia que tengo con estos señores que trabajan conmigo en la Fundación para los Derechos Humanos para Cuba. A ver, cuéntame un poquito de eso. Que es algo, uno de los trabajos más lindos que he podido realizar. Y es increíble como ellos tienen toda esta energía positiva. Y siempre dicen, ¿tú crees que ya eso es suficiente? No, siempre se puede más. Siempre se puede más. Y yo creo que en el caso de... ¿Tú crees que hayan cosas extremas? Yo creo que sí. Y sobre todo por la libertad de Cuba yo creo que la harían. Lo que tuviesen que hacer. Y además siempre me dicen, el límite está aquí en tu mente. Y he aprendido mucho de ellos, menos a los deportes extremos y esas cosas de verdad que no. ¿Qué es lo más extremo que tú has hecho, Maite? Lo más extremo que yo he hecho. A ver, no te puedo decir. Yo creo que nada. Siempre he sido muy temerosa, muy percavida de subirme. Bueno, lo más extremo que he hecho, fíjate, te lo voy a contar. Es increíble. A ver, dime. Subirme. Y la gente se va a reír muchísimo de mí, sobre todo los que han visitado el parque este, el todo en uno en Varadero. Que hay una montaña rusa que es así de este tamaño. Chiquitica. Y entonces yo me subí en esa montaña y me subían los sudores, así me ponía blanca. No, terrible. ¿Qué es lo más extremo que tú has hecho, Marisela? Este programa es el familiar. No importa. A ver, try us, try us. Yo creo que no lo debo contar. Pero dime, dime. Después lo cortamos. No, no, yo le tengo miedo a la montaña rusa, además es rusa, no me interesan los rusos. Para nada. Pero yo tenía un tío que tenía un negocio extra de unos caballitos que le hacemos nosotros. Sí, el conyente. Que viajaban por toda Cuba. Y cuando iban a Pinar del Río yo invitaba a todas mis amiguitas porque era gratis, porque era mi tío. Me monté en una vaina de esas y empecé a dar gritos. Sí, pero eso es lo rico. Le empecé a decir a mi mamá, a los amiguitos, mi mamá no me deja. Y mi mamá decía así, mi hijita yo te dejo. Y yo decía, mami, tú no me lo hagas. Esa no era la que me ibas a contar. Ahí el gato es cerrado. ¿Y tú qué es lo más arriesgado que has hecho y ya me tengo que ir casi? Lo más extremo que yo he hecho es subir a la Ávila en Venezuela. Y no estaba en condiciones físicas porque siempre he estado en este problema de baja y sube de peso. Y estuve dos meses. En casa de mi esposo siempre subía en los domingos. Y yo decía, no, yo no puedo. No, yo no puedo. Hasta que a los dos meses de estar haciendo ejercicio yo le dije, espérenme que voy con ustedes. ¿Y fuiste? Y fui, me bañé con agua de río. Y me gustó tanto que iba todos los domingos con él. Pero fuiste en un teleférico. Pero llámeme usted a este número 305-396-1454 y nos puede decir qué piensa de lo que nosotros acabamos de decir. Nos puede insultar también si quiere, nos puede dar al agua si quiere. No importa, todo es permitido. Pero dígame, ¿qué piensa usted si hay de verdad un límite de edad para convertir su sueño en realidad? 305-396-1454. Nos vamos a pausa y regresamos con este tema. Volvemos. Tarde o temprano. Aquí estamos juntas para hablar. Tarde o temprano. Asegúrese de que su plan de Medicare Advantage incluya a un médico primario de Mount Sinai. Y obtenga acceso a una red de centros médicos y especialistas que trabajarán junto a su médico para su salud. No te preocupes, ma, ya vamos para allá. ¿Con quién vienes? Cuéntame. ¿Cómo la describo? Es la que me ayuda a superar cualquier situación. La que maneja todo con serenidad. Pero más que nada, es la que siempre me lleva a los mejores lugares. Ay, ya la quiero conocer. Pues ver afuera. ¿Cómo que afuera? ¿Ve la más hermosa? Presentando la totalmente nueva Nissan Frontier. Bienvenidos a su casa. Mi hora favorita es mucho más que un show de televisión. Es una forma de ver la vida. Un espacio para debatir libremente los temas que afectan a la mujer. Te va a dar satisfacción a ti y a tu pareja. Están todos invitados a disfrutar de la actualidad y muchos temas que nadie se atreve a tocar en televisión. Como actriz porno, la marihuana no es de ahora. Sin duda, esta será también su hora favorita. La cita es de lunes a viernes a la una de la tarde por América TV. Patrocitado por Cano Health. Me he estado divirtiendo y sonriendo por más de 60 años. Pero yo sé que tengo que cuidarme. Es por eso que me cambié a Cano Health como mi clínica de cuidado primario. En Cano Health usted conocerá la experiencia de una nueva forma de cuidado primario. Que lo coloque usted realmente de primero. Y eso incluye Cano Life, un programa especial de recompensa para nuestros miembros. Que promueve la prevención y la vida activa. Y está bien aquí, en mi Cano Health Medical Center. Ahorrar en el distribuidor. Bilete de salmón, 6,99 libras. Queso agudo importado, 1,99 libras. Aceite de girasol, 35 libras, 39,99. Papel de baño, jumbo, 36 arroyos, 12,99. En Rey Chávez, donde compran los que saben. Acción es amplia. Acción es amplia. ¡Suscríbete al canal! 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 No, un porcentaje, yo te diría que todos los estimados varían, pero en mi población, en los pacientes que yo veo, en los miles a través de los años, 80-90% tiene baja, simplemente porque vivimos adentro, no hacemos suficiente ejercicio. Y la comida tiene vitamina D. Y no tomamos suficiente leche. Ese es el problema de la leche, porque ahora hay una cosa contra la leche, que no, que si, y leche de almendras, y leche de... Sí, sí. ¿No es bueno tomar leche? No, claro que sí, la leche es súper buena, controla el apetito, puede mejorar el metabolismo, tiene una proteína que es buena para los músculos, para... ¿Y el queso? Claro que sí, pero hay sus pacientes que no toleran la lactosa, por ejemplo, y se entiende, y se puede bajar un poco. Mi familia hizo todo lo posible y tuvo una niñez increíble, pero, concho, me faltó bastante la leche. Ah, bueno, porque... Yo aquí lo que hago es... Exactamente. Si tengo un chance, lo voy a tomar. ¿Otra la triplica? Ah, no, claro que sí, y mis niños, no, yo creo que parte de... Tengo dos varoncitos, y la leche que esos dos toman, yo creo que mantiene la mitad del público al lado de mi casa, porque sí, es algo que recurrentemente... Te quería preguntar, estuve leyendo, y no sé si es verdad, que las personas negras, las personas afroamericanas, que tienen menos vitamina D, ¿verdad? No tienen menos vitamina D, simplemente es más difícil para que el sol active la vitamina D, pues tiene una sustancia que se llama melanina, ¿verdad? Melanina, tiene mucha melanina. Le da el color, ese color le da la protección contra el sol, pero entonces los rayos no entran fácil y suficiente, y entonces no activa, tiene que coger más sol. Como quizás nosotros que tenemos piel más clara, tenemos que cuidarnos muchos más, y por eso es que uno ve la evolución de las personas con esa piel más clara en el norte, porque en el norte no hay suficiente sol, y entonces todos los humanos empezamos con color. Los primeros humanos eran mulatos negros, más colorados, porque viene de África, y entonces en la evolución cuando subimos hacia el norte no tenemos suficiente de esas vitaminas y otros beneficios que nos da el sol, entonces teníamos que poco a poco... A mí me quita la depresión el sol. Sí, bueno, y eso es verdad, eso es verdad. Hay un síndrome específico. ¿Cómo se llama? ¿Específico? Sí, sí, seasonal affective disorder. Sí, seasonal affective disorder, exactamente. Y por eso es que es tan importante que nosotros cojamos apropiadamente sol, pero no suficiente. Pero explica mucho en el curso de la humanidad. Bueno, gracias, doctor. Yo soy decano, y la verdad que tengo que decir que estoy muy feliz porque realmente me han encontrado el otro día, hice el informeciar con el doctor Juan, y tenía un poquito, me estaba subiendo un poquito la presión, y Cano siempre está al lado de ustedes. Lo que me gusta también, que yo también soy la embajadora de la vida, Cano, es la prevención. Así que yo, a todos ustedes, no se muevan, ya regresamos, pero quiero decirles a todos que Cano Health es el lugar donde ustedes deben de ir para mantenerse jóvenes a cualquier edad. Y el teléfono es 786-270-0569. ¿Viste que me lo aprendí? 786-270-0569. Gracias, doctor. Nos vamos. No se muevan, que regresamos enseguida. Me encantaba salir a caminar, regresar libros a la biblioteca, ir a casa de mi hija, pero mi dolor debido a la artritis me lo hacía todo más difícil. Supe que necesitaba ayuda. Mi doctor me recomendó un tratamiento personalizado, que incluye fisioterapia y acupuntura, y todo está aquí en Cano Health. vivir sin dolor para seguir haciendo lo que más disfruto sí se puede con Cano. Porque siempre queremos que se sienta seguro y sano con Cano. Hoy en Miami Beach hay exceso de crimen, tráfico e inundaciones, pero una prohibición de venta de alcohol a las 2 de la madrugada solo empeorará el crimen, obligando a miles de clientes a salir a las calles cuando cierren los bares, dando como resultado fiestas nocturnas en nuestros vecindarios. La pérdida de ingresos de la ciudad aumentará sus impuestos y reducirá los servicios locales. Trabajos perdidos, más crimen, malo para Miami Beach. Vote no a la prohibición del alcohol a las 2 de la mañana. En los tiempos difíciles, siempre se necesita un líder que nos permita ver el futuro con claridad. Y ese líder es Cano Health. Siempre abiertos, siempre atentos, Cano Health salvó miles de vidas durante la pandemia. Yo me siento muy feliz de saber que mi mamá está en buenas manos. Nuestros resultados clínicos positivos en los casos de COVID-19 están bien por encima del promedio de la Florida. Por eso y por mucho más, elija el mejor, elija Cano Health. Si tú crees que la casa está mala, entonces se baña. Huele. Ay, ay, ay. Qué bueno ha quedado esto. Vamos a placer de arriba. A mí me gusta. Y se ve la casa súper, súper. Claro, ya que estoy súper molesto con esto. Ahí está. El romántico paseo por la playa, como cualquier otro comercial de Medicare. En Health Sun dejamos a un lado lo común porque no somos su típico plan Medicare Advantage. Usted puede disfrutar de la vida al máximo con nuestro plan de cinco estrellas que está constantemente a su lado, brindándole una cobertura de calidad con una amplia red de médicos y especialistas. Y no nos olvidemos de los beneficios que lo ponen a usted primero, como cero copagos para hospitalizaciones, masajes terapéuticos y manejo del dolor con terapia PRP. Y este año hay nuevos beneficios que incluyen una tarjeta para comprar comidas saludables, hasta 1,572 dólares de vuelta en su cheque de seguro social y un plan dental completo que ahora incluye implantes y coronas sin costo adicional. Ese es cuidado de salud que está a la altura de sus estándares. Se los digo yo, su amigo, Mr. Sunshine. Hasta la vista, planes típicos de salud. Hola, Constancia. Hola, Health Sun. Este lunes en Pobre Diablo, Joaquín tiene su ego herido. No se va a quedar así esto. Esos dos se la van a ver conmigo, conmigo. Y Chabuca conversa amablemente con Roberta. A la final no vamos a entender muy bien, ¿sabe? Y Andrés le cuenta todo a Amparito. Fiorella es la viuda de mi padre. Andrés, ¿qué has hecho? Pobre Diablo, este lunes a las 5, por América TV. We're back, ya de vuelta de comerciales. Y ahora quiero presentarles la historia de nuestra próxima invitada. Es una cubana que sin dudas es parte de la columna vertebral del exilio cubano. Veamos quién es. Remedios Díaz Oliver es una de las más conocidas empresarias del exilio cubano. No solo por sus éxitos en el mundo de los negocios, sino por su presencia en la vida social de Miami y su permanente vinculación con la lucha por la libertad de Cuba. Desde muy joven, llegó de la isla y se vinculó a la industria de los envases, donde no solo triunfó en los Estados Unidos, sino que abrió muchas puertas en varios países de Centroamérica y Europa, donde también ha sido recibida por reyes y primeros mandatarios. Remedios Díaz Oliver es muy activa en eventos sociales y políticos de Miami, la ciudad que la recibió como exiliada y que eternamente la tendrá como una de sus más ilustres y exitosas hijas. Y a mí me toca el altísimo honor de yo ser la que entreviste a esta mujer maravillosa, exitosa. Es una historia de éxito del exilio cubano, luchadora. Es un caso que para mí, en mi personal, mi cosa personal, desde que llegué a este país tuvimos un clic, ella con mi hija, conmigo y siempre nos ha apoyado hasta el día de hoy. Siempre ha estado con nosotros nuestra querida Remedios Díaz Oliver. Bienvenida. Gracias, y yo estoy fascinada de que tú seas la entrevistadora de hoy. Sí, eso me dio mucho confort, porque la verdad es que lo que yo dije al principio es cierto. Remedios y todo su equipo, su esposo Fausto, todo su equipo siempre nos han apoyado y nos han abierto el camino para esta lucha que es empezar de cero como empezaste tú. Es verdad. Yo quería saber, ahora me voy a enterar de chismecitos. Es cierto que cuando eras estudiante en Cuba, te cogieron presa pidiendo la libertad para Cuba. Cierto. Ah, mira. Estuve varios días presa en el Teatro Blanquita, porque ya estaban llenas todas las cárceles de Cuba. y 11 de mis compañeros fueron a prisión y lo pasamos allí y no lo pasamos nada bien. Me imagino. Pero yo era joven, era un poquito fuertecita y lo que hacía era cantar y pedir por la libertad de mi patria. Figura de tú en aquel momento. Exacto. Usted sabe que ese teatro se llamaba Blanquita. Bueno, para los jóvenes que no sepan, ahora es el Carlos Marx. Exacto, es verdad. Para que se acuerden de la época de antes y la de ahora. Y es verdad que ganaba 55 dólares a la semana. Es verdad, cuando llegué aquí a Miami, en el año 61, nosotros llegamos mayo 11 de 1961 y empecé a trabajar en septiembre y fui a varios trabajos y el que más me gustó porque estaba cerca de donde Fausto, mi marido, iba a trabajar, no era el que más dinero me daba, pero era el que más me convenía porque solamente había un automóvil que habíamos comprado en 57 dólares y 55 dólares y tenía que trabajar de lunes a viernes y los sábados por la mañana. Pero fíjate, bien trabajadora porque estabas muy joven y venías con las ganas no solo de la libertad de Cuba, sino de emprender un camino nuevo. Teníamos que comer, teníamos que vivir, no era fácil. ¿Y cómo empezaste con la industria de los envases? Bueno, porque esa compañía era una empresa muy pequeñita que se dedicaba a vender envases aquí en Miami local y me aprendí el negocio y entonces fue vendida a una empresa de Omaha, Nebraska y nosotros entonces establecimos nuestra propia empresa en sociedad con un señor de New Jersey que se conocía como el rey de los envases. Y más tarde formamos All American Container que era 100% nuestro con mi familia y ahí trabajaba mi esposo y trabajaba mi hija Rosa María y mi hijo Fautico y después trabajaron mis nietos también. Ahí te conocí yo. Ahí ya. Ya te conocí ya bien establecida. Sí. En el año 95 cuando yo llegué, les digo que esta es mi familia. Yo estoy feliz porque es una mujer muy exitosa que empezó desde abajo, sin mucho dinero, sin mucho presupuesto y creó un imperio. Ustedes se fueron a otros países, a Centroamérica. Claro, nosotros fuimos a Puerto Rico, donde fueron muy buenos con nosotros. La verdad que yo estoy muy agradecida a la República Dominicana, a Puerto Rico, a todo el Caribe. Y después fuimos a Centroamérica. Nuestro primer gran cliente fue de Honduras, el doctor Barleta de la Droguería Nacional. Nosotros le vendíamos todo lo que eran los frascos para los productos farmacéuticos. Y allí fuimos a El Salvador y a todo Centroamérica. Panamá fue un gran mercado. Un gran imperio hicieron. Trabajamos muy duro. De lo que me alegro mucho porque es una enseñanza para mucha gente actualmente que viene llegando y que piensa que no hay camino. Sí hay camino, hay que trabajar duro. Y aquí es un país de oportunidades. Todo el que tenga ganas de trabajar puede llegar a tener lo que quiera. Claro que sí. Y ven acá, ¿conocen ustedes de Remedio Díaz Oliver? No saben. Llámenos ahí al 305-396-1454. A ver si tienen alguna anécdota que yo no sepa, que me quiero enterar. Alguna cosa. Yo, por ejemplo, desde que llegué estoy trabajando con el American Cancer Society. Correcto. Y eso me parece genial porque además de que ella y su equipo nos ayudaron a nosotros, nosotros estábamos ayudando por una buena causa. Ustedes nos han ayudado en el American Cancer, nos han ayudado en el US Cuba Democracy Pack. Así es. En los actos que hacíamos siempre en el Miami-Dade County Auditorium, donde iban tú, tu hija, Marisela. Yo con eso pagaba la renta. No, estoy bromeando, pero sí, siempre estuvimos muy juntos y me da mucho placer que fuiste una mujer, junto con toda tu familia, que se codiaba con los presidentes, con Reagan, con Bush. Ese fue nuestro gran ídolo. Con la primera ministra, Margaret Thatcher. Siempre. Me parece que es genial una cubana, una cubanita jovencita que llegó tan alto. Hemos tratado y hemos tenido suerte. Sí. Y hemos tenido la cooperación y la ayuda de tanta gente a través de nuestro camino que nunca lo vamos a olvidar. Y lo han hecho bien, lo han hecho muy bien. Gracias. La verdad. Bueno, nos da un placer inmenso de que usted esté aquí, usted no, y ese usted, tú. Gracias. Es como mi familia, que tú puedas celebrar este año también, que les van a hacer un homenaje. El American Cancer Society, aunque no te gustan los homenajes, pero yo lo sé y yo me enteré. Bueno, pues yo no me he enterado todavía. El año que viene. Mira, pero de verdad que yo creo que la lucha ha sido mucha y seguimos luchando por la libertad de Cuba. Eso es lo más importante. Yo me sumo a todo lo que puedan hacer. Es muy importante que nunca se pierda el concepto de la libertad y que nunca se pierda para todo Centroamérica, para todos los países, que tenemos que ser libres. Porque es la libertad la que ayuda a alguien a subir y a crear empresas y a crear trabajo. Y la unión familiar también. Ah, sí. Yo creo que eso es importantísimo. Que no se pierdan la esquinita de Reme en el diario de las Américas. Es verdad. Yo la oigo en el programa de Ninozka. Sí. Entonces, pero ustedes pueden comprar el diario de las Américas o leerlo en internet, que es divina. Es divina, la verdad. Bueno, pues nada, los esperamos. Esperamos, esperamos que nos llamen, que nos cuenten al 305-396-1454. Quiero anécdotas sobre Remedios Díaz Oliver, porque esta mujer así no se puede desperdiciar. Nos tenemos que enterar de todo, de toda su vida, de todo lo bueno que ha hecho en su vida. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Ya regresamos, ¿eh? Gracias. Asegúrese de que su plan de Medicare Advantage incluye a un médico primario de Mount Sinai y obtenga acceso a una red de centros médicos y especialistas que trabajarán junto a su médico para su salud. Soy Sánchez Gras en América, qué bueno que están conmigo. Las noticias toman vida propia en el Social TV Show de la mano del inconfundible Jorge Luis Sánchez Gras. Enredadas son las leyes. Una mezcla de entretenimiento, historias de vida y el pulso del mundo actual con un poco de picante. Mira a ver si el Micha te da botella. Una hora que se pasa volando sin filtro ni limitaciones. El Social TV Show, de lunes a viernes por América TV. Patrocinado por Cano Health. En momentos de incertidumbre y de angustia, cuando muchas empresas de salud cerraron sus puertas, Cano Health siguió creciendo y aprendiendo de la crisis para dar mejor servicio a sus pacientes. Cuando se trata de su salud, no juegue a las adivinanzas. Si quiere conservar su salud en momentos difíciles, elija lo mejor. Elija a Cano Health. Uniformes escolares para Cuba solo en Ñoque Barato. Desde 6,99. Y para Miami, polos a tres, chores a cinco y pantalones a seis. También bordamos su logo. Visítenos en Facebook. Ñoque Barato. 8, 8, 4, 8,000. Las cosas que tiene TN3. Súper, súper chévere. Se quedarían sin palabras. Porque lo que encuentras en TN3, no lo encuentras en otro lugar. Excepcional. TN3. De lunes a viernes a las 9 por América TV. Padezco de diabetes desde hace tiempo y eso me complica bastante a la vida. Pero un amigo me recomendó el programa de diabetes de Cano Health. Y aprendí a manejar mi condición y comer mejor sin privarme de lo que me gusta. Nuestros centros han sido certificados por la NSQA para el manejo especializado de la diabetes. Vivir plenamente con diabetes se puede con Cano. Porque siempre queremos que usted se sienta seguro y sano con Cano. Bienvenidos a su casa. Mi hora favorita es mucho más que un show de televisión. Es una forma de ver la vida. Un espacio para debatir libremente los temas que afectan a la mujer. Te va a dar satisfacción a ti y a tu pareja. Están todos invitados a disfrutar de la actualidad y muchos temas que nadie se atreve a tocar en televisión. Como actriz porno. La marihuana los de ahora. Sin duda, esta será también su hora favorita. La cita es de lunes a viernes a la una de la tarde por América TV. Patrocidado por Cano Health. Este lunes en India. Duda lo cuenta todo a Maya. Debes saber que desde el primer día que mi hijo nació, el señor Opash me dio una pensión para estar muy lejos de Rash y para que me callara. Ahora será difícil mantener el secreto. La pirangui dijo que Rash es el padre de su hijo. Mientras, Nana cae en la trampa de Mike. Y vos, estoy completamente enamorada de él. India. Este lunes a las seis por América TV. Escojo un plan de Medicare Advantage que incluya un médico primario de Mount Sinai. Mount Sinai está entre los mejores hospitales del país, tiene nueve ubicaciones y sus médicos primarios le darán acceso y resultados. Seguimos juntos en Tarde o Temprano. Él fue un corresponsal de prensa en la Casa Blanca muy importante. Nació en Perú y tiene una historia de éxito y superación muy especial. Todos ustedes lo conocen, pero no les cuento más. Veamos. Santa Guillermo Descalte y Noticiero Telemundo. Llegó de Perú a California en 1975 con 70 dólares en el bolsillo. Vendía joyas en las calles de San Francisco cuando tuvo la oportunidad de trabajar cargando cámaras para una cadena de televisión hispana. En poco tiempo, gracias a su indiscutible inteligencia, llegó a ser jefe de noticias. Desde la Casa Blanca, desde el Capitolio, desde el Golfo Pérsico y diversos rincones de América Latina, Guillermo Descalte se convirtió en el periodista estrella de la cadena Univision. En la pantalla, este hombre de estatura regular era imponente. Con gran aplomo informaba de la política mundial, de las decisiones de Ronald Reagan o George Bush o del proceso de paz que impulsaba Oscar Arias en Centroamérica. Pero con la fama y el éxito vino también el infortunio. Vivió en las calles de Washington y Guillermo tenía un secreto. La adicción a las drogas. Descalzi fue rescatado de las calles por el periodista Pedro Cepce y recibió ayuda de Enrique Gratas. Trabajó por varios años en diferentes medios televisivos y dedicó parte de su tiempo a rescatar y a ayudar a drogadictos. Hoy conoceremos más de su historia desde sus propios labios. Es indiscutible que yo tengo mucha suerte y soy muy afortunada porque no todos los días conoce uno a un ser humano extraordinario como es este caballero que tengo a mi izquierda. Su vida y su carrera es un libro de anécdotas y no es cubano. O sea que bienvenido Descalzi. Muchas gracias. Gracias Marisela, gracias. Por permitirme conversar contigo. Primero, todo el mundo se está preguntando, todo el que te ve, que te ve muy bien, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahora mismo? Bueno, estoy parcialmente retirado. Vivo en Pembroke Pines, me dedico a escribir y tengo la colaboración en una estación de radio en Los Ángeles una vez por semana. Y eso es lo que hago. Eso nada más. Nada más. O sea, sigues en lo que amas, en lo que sabes hacer. Es tu pasión. Es mi pasión, todavía mi gran adicción de ahora es ver las noticias. En casa siempre estoy viendo CNN, MSNBC, adicto todavía. Y ahora pregunto, ¿a quién le crees? Ay, es muy difícil de creerle a nadie. Tú dirías que hoy por hoy la noticia está muy mediatizada, está muy parcializada. Estados Unidos ha perdido esa capacidad que tuvo cuando yo llegué aquí en los años 50 y 60. Yo llegué aquí en el 66. Ok. A Buffalo, New York. ¿Qué era? ¿Quién? ¿Nixon? No. En el 66 era... En ese tiempo era L.B.J. Johnson, sí. Recuerdo que estaba en mi carro cuando Johnson dijo que no se iba a presentar a la reelección y que no aceptaría la nominación demócrata. Ok. Mi segundo presidente fue Richard Nixon. Cuando terminé mis estudios, volví al Perú, estuve allí un par de años y regresé acá ya con Nixon en el gobierno. En el gobierno. Y en Buffalo estudié educación. O sea, maestro. Maestro. Ibas, docente. Ajá, ok. ¿Y eso fue como una catapulta hacia...? Mira, yo era una persona con una personalidad muy defectuosa. Ok. Tenía muchas inseguridades y las inseguridades las tapaba, tú sabes cómo, alcohol y marihuana. Ajá. Eso progresa. Y yo me di cuenta de que no estaba... ¿Progresa la marihuana o progresa la inseguridad? Pero todo. Progresa la inseguridad. Es que no puedes tratar tus inseguridades escapándote. Escondiendo. Y eso es lo que yo hacía, yo me escapaba. Parte de mi escape, discúlpame, fue cambio de profesión. Ok. Me di cuenta de que no estaba capacitado realmente emocionalmente para ser maestro de escuela. Ok. Y busqué una profesión que pudiera estar de acuerdo a mis cambios, porque yo era muy voluble, muy cambiante. Busqué la profesión de camarógrafo. Me fui a San Francisco, llegué a San Francisco en el año 65, en abril del 65, cuando se abría la primera estación de Univisión en el área de la Bahía. Interesante. KDTV, canal 60. ¿Y eras camarógrafo? Ayudante de camarógrafo. Ayudante, ok. Porque no sabía cámara. De ayudante de camarógrafo, pasé a camarógrafo. Un día, no sé por qué, me puse en cámara y me filmaron dando una noticia y ahí me quedé dando noticias. Qué bien, qué bueno. Y eso fue una pasión para ti que se fue desarrollando incluso hasta convertirte en un dolor de cabeza para las personas a las cuales entrevistaba. Me imagino, me imagino. Pero tiene que haber sido muy interesante. ¿Y eso te ayudó en la inseguridad? Viste que los grandes son también inseguros. No, no me ayudó en la inseguridad. Al contrario, yo me sentía fuera de sitio. Tuve una progresión bastante meteórica. Pasé a ser el director de noticias de la estación en San Francisco. Me llamaron para fundar el primer noticiero de Univisión. Estuve en ese puesto un mes. No duré. Pusieron otra persona, que fue el productor ejecutivo, Frank Marrero. Y yo pasé a ser el corresponsal. Corresponsal en la Casa Blanca. Llegué a Washington en 1981, cuando se inaugura el día de la inauguración de Ronald Reagan. Me recuerdo todavía. Y estuve en Washington hasta el 90, hasta el 95. ¡Guau! Pasó el tiempo. Fui corresponsal en la Casa Blanca, corresponsal mundial. ¿Qué te voy a decir? Es un mundo de experiencia y de vivencia. ¿Tú entiendes que has encontrado el amor, la estabilidad, hoy por hoy? Oh, sí. ¿Tienes el amor y la estabilidad? Estoy con mi señora desde hace 26 años. ¿Amor de tu vida? Amor de mi vida. Muy bien. Antes no tenías un amor de tu vida. Ahora sí. Fui muy picaflor. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es una pena que uno no tenga más tiempo para esa maravilla, ese anecdotario y esas vivencias y esas experiencias que tienes. Con tu capacidad y tu inteligencia que nos enseñes lo que has vivido. ¿Alguna vez se cura uno de tus necesidades? Sí. ¿Tú crees que sí? ¿Ese es el ejemplo que tú le darías a los jóvenes? Absolutamente. Dicen que uno nunca se recupera del alcoholismo, que uno siempre es un alcohólico en recuperación. Ok. Yo te diría que yo me recuperé. O sea, me ponen alcohol ahí. I know que me hace daño. Muy bien. Y así es que... Qué ejemplo, ¿no? Con eso los dejo. Nos vemos enseguida. Gracias a un millón. Gracias, Descalzi. Gracias, Descalzi. Cano Life, un programa especial de recompensa para nuestros miembros que promueve la prevención y la vida activa. Y es todo bien aquí, en mi cano health medical center. El candidato Queen Smith, abogado defensor del régimen chavista narcotraficante, quiere recortar los fondos para nuestra policía y cerrar las cárceles de Miami. Y Smith admite tener en la sala de su casa la figura marxista de la hoja y el martillo como lámpara. ¡Qué descarado! Acciones hacen corazones. El compromiso de un líder se basa en su trabajo y no en palabras. Por eso yo, Carollo, siempre ha trabajado y ha estado a su lado en los momentos más difíciles. Carollo nos entiende, nos cuida y defiende. Con Carollo, vamos bien. Carollo nos entiende, nos cuida y defiende. Tía. Hola, Sophie. Gabriel quiere volver y yo no sé qué hacer. Gabriel, no le atiendas el... Si tus lentas velocidades de carga dejaran más confundida a tu sobrina... Tía. Sophie, ¿me escuchas? ¿me ves? Solo recuerda. He's calling. No eres mala, tía. Solo necesitas mejor internet. Tiago. AT&T Fiber te da velocidades de carga 25 veces más rápidas que el cable. Obten AT&T Fiber. Planeces de 35 dólares al mes por un año. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Llámano en 800. Es fácil. Me encantaba salir a caminar, regresar libros a la biblioteca, ir a casa de mi hija... Pero mi dolor debido a la artritis me lo hacía todo más difícil. Supe que necesitaba ayuda. Mi doctor me recomendó un tratamiento personalizado que incluye fisioterapia y acupuntura. Y todo está aquí en Cano Health. Vivir sin dolor para seguir haciendo lo que más disfruto, sí se puede con Cano. Porque siempre queremos que se sienta seguro y sano con Cano. ¿Cómo sabemos que estamos vivos? Porque sentimos, olemos, saboreamos, vemos, escuchamos y disfrutamos estar donde se puede vivir a plenitud. Las Mercedes Medical Centers, celebrando juntos 50 años en familia. En los tiempos difíciles, siempre se necesita un líder que nos permita ver el futuro con claridad. Y ese líder es Cano Health. Siempre abiertos, siempre atentos. Cano Health salvó miles de vidas durante la pandemia. Yo me siento muy feliz de saber que mi mamá está en buenas manos. Nuestros resultados clínicos positivos en los casos de COVID-19 están bien por encima del promedio de la Florida. Por eso y por mucho más. Elija el mejor. Elija Cano Health. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ay, qué lindas felicidades! Bueno, ya estamos de vuelta y aquí seguimos con el debate, con el tema de que la sociedad y la relación con la edad... ¿Qué edad? La edad es un número. Muchos piensan que si los jóvenes no pueden manejar a partir de una edad determinada, entonces los ancianos debían tener un límite para adquirir la licencia. ¿Usted está de acuerdo? Otros piensan que los jóvenes, por ejemplo, quizás son hasta más peligrosos que los ancianos porque ellos textean, yo no soy joven, pero yo incluida, mientras conducen. Por favor, llámenos al 305-396-1454 y nos dicen que piensan, debe haber un límite de edad. Algunos estados este no, pero algunos estados después de 75, 80 años, tienes que pasar un examen. Pero vamos a ver, Malena, tú, ¿qué piensas? Yo creo que no debe haber un límite, pero por ejemplo, yo tengo una amiga, rapidito, que cumple hoy 85 años. Felicidades, Judy, y ella está brava porque le han quitado la posibilidad de manejar por su artritis. Pero yo le digo, si tú quieres matarte, como le dicen sus hijas, no puede ser, porque tiene un impedimento, los brazos no lo pueden, no oye bien y los brazos no lo puede esquivar, eso es un peligro. Pero si la persona está bien de salud, yo creo que no debe haber límite de edad. Yo tampoco. Yo creo que tú no tienes que avisar cuando tú no estés en la calle. Para no salir. Que ella siga manejando, pero tú avisas. Ya le quitaron la licencia. No, 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 tiene la licencia, lo que los médicos y sus hijos no quieren que ella maneje. Que avise, que avise, van a estar en la calle y todos los que nos quedamos en la calle. Ay, ella me va a matar por esto que yo dije. Judy, felicidades, pero a ver, realmente no hay límite aquí, lo único que tiene que pasar, yo casi pierdo el otro día la licencia porque me dijo a la licencia, oye, si tú no lees bien esas letricas, te quitamos la licencia y lo pasé de milagro. Por la vista. Sí, por la vista. Yo lo que creo es que eso debe ser una responsabilidad personal. Yo no veo bien, yo ya no oigo, yo no tengo los mismos reflejos, entonces no debo manejar para no hacerle daño al prójimo. Por supuesto. Pero yo creo que es un poco difícil cuando ya se llega a cierta edad reconocer eso, porque el ser humano siempre quiere seguir, siempre quiere seguir adelante. Pero eso es lo que lo mantiene vivo. Exactamente, pero Marisela dice algo que es una cuestión de responsabilidad individual, pero es difícil asumir esa responsabilidad. Pero hay jóvenes que son hábiles, sin embargo toman, se huelen cocaína, se huelen estrope y después se ponen en un... O textean. ¿Tú sabes que textear es 10 veces más peligroso que manejar embriagado? Hay jóvenes y viejos que hacen eso, porque yo lo he visto al lado mío. Oye, entonces ahora podemos poner lo peor, es viejo que toma. Sí, viejo que toma. Además que toma, es viejo. Pero no, ya no debe ser el impedimento. Yo creo que la vejez, personalmente, la vejez... ¿Qué vejez? La vejez es un estado mental. Total. El retiro no debería existir. El retiro existe si tú estás harto de lo que haces y quieres hacer otra cosa. Entonces tú nunca te vas a retirar. No, por Dios. Yo tampoco. Hay que estar activo. Ni yo tampoco. ¿Y tú? Yo no pienso. Pero sí creo que uno tiene que enfrentar cada etapa, pero prepararse mentalmente para la vejez. ¿Pero cómo se prepara uno mentalmente? Se prepara haciendo ejercicio físico. Es muy importante mantener la mente activa, el ejercicio físico, hacer meditación, porque eso te prepara de no tener que decir en el futuro, ay, yo no puedo caminar, ay, yo no puedo montar bicicleta. Ay, no. Yo creo que tu mente le dice a tus células que hacer. Esta sociedad, la sociedad en la que vivimos, es muy poco respetuosa con las personas mayores. Eso sí, verdad. Mayores de los 50. En los países orientales no así. A los 50 eres un viejo. Exactamente. Existen sociedades de la misma Europa que mientras mayor puede... En Oriente. En Japón. En Japón. En Japón, después que tú tienes 60 años, toman en cuenta quizás tu opinión. Tienes toda razón. Tú sabes. Vamos a preguntarles a todos ustedes, ¿hay alguna edad en la que debemos decir hasta aquí? Llamen al 305-396-1454. ¿Hay alguna edad que debemos decir, bueno, hasta aquí me quedo y voy a dejar de bailar, voy a dejar de brincar, voy a dejar de ser feliz? ¿Hay alguna edad? 305-396-1454. ¿Hay algo que se ve mal? Por ejemplo, a mí a veces cuando mi esposo vivía, yo me tomaba fotos en bikini y todo el mundo me criticaba. Pero si tú estás espectacular. A tu edad no debes de tomarte esa foto, no, ya no lo hago. Pero, ¿quién es malo tiene? Lo puedes hacer, claro que sí. Es que no hay edad, la edad es mental, es tuya. ¿Tú te sientes bien o no? ¿Tú quieres enseñar tus cartes? Yo 15. Bueno, además yo hace mucho tiempo que estoy cumpliendo al revés. Ah, eso me gusta. ¿Has visto el conteo retroactivo ese que hacen cuando suben en el espacio que hacen 10, 9, 9 veces? Yo estoy en conteo regresivo. Y entonces cada año cumplo un año menos porque lo que hago es que cuento los que me quedan. Y tú, Maite, pabuloso. Y mira, lo bueno de manejar ahora hoy en día es que hay carros que manejan, no voy a decir marca, no voy a decir marca. Exacto, di marca, di marca. No, no, porque no han pagado. Ah, ok. Sí, pero yo le tengo un poco de temor a ese tipo de carros. Pero paran solo y manejan solo y se estacionan solo. Y tienen menos accidentes que la gente que maneja. Lo que vale es más caro. Es bien, sí. ¿Qué te piensas? De los carros estos que dice Malena, yo les tengo un poco de temor. Yo prefiero tener mis reflejos yo y esos carros, hay algunos que han fallado. A mí me gusta manejar y yo sí veo, señores, yo sí veo porque tengo lente de contacto. Sin lente de contacto, soy legally blind. 305-396-1454 y nos tienen que decir qué piensan, si hay un límite de edad para algo o no. Y nos toca despedirnos por hoy. Pero nos vemos el próximo fin de semana en Tarde o Temprano. Qué fácil buen fin de semana. Nos vemos. Qué chévere, nos vemos. Gracias por estar. Tarde o temprano. El siguiente programa puede tener contenido no apto para menores. Se recomienda discreción y o supervisión de un adulto. Dice mi anfitrión que la vaca no es de donde nace, sino de donde pasa. Será por eso que a pesar de haber nacido en Madrid, él es cordobés. El cordobés. Siendo un niño tuvo que crecer deprisa y convertirse en el hombre de la casa. Una casa en la que el principal sustento era el amor de dos mujeres. Su madre y su abuela. El hombre es muy mala, ¿eh? Porque el hombre no se sabe lo que hace uno. El hombre es muy mala. Yo he sentido lo que es decir, ¿ahora qué hago? ¿A dónde tiro? Tiró por la calle del esfuerzo. Porque Manuel ha vivido marcado por una cruel paradoja. La de nacer huérfano sin serlo. Lo que yo he vivido es muy dura. O sea, yo no se la deseo a nadie, ¿sabes? O sea, ese vacío que tengo yo ahora mismo en mi alma. De que me preguntan mis hijos, ¿y el abuelo dónde está? Buscando su abrazo, siguió al torero a todas las plazas. Y fue cogiéndole afición al ruedo. La grandeza que ha llegado este hombre en el torero es inalcanzable. O sea, creo que no nacerá nadie que pueda llegar a hacer lo que este hombre ha hecho. Con Díaz en el apellido y Benítez en la sangre, se hizo un nombre y mató el hambre. Perpetuó el salto de la rana y en lo más alto de la fama, se enamoró de la hija de un ganadero. Vicky le dio el sí quiero, una niña y un padre más que un suegro. José, en Berrocal, que en paz descanse, siempre había sido muy taurino. Él me dio mucho en la relación de Benítez y Mía, ¿sabes? Él estuvo muy queriendo, él quería... Sí, él quería unirnos. Pero el amor es eterno hasta que se acaba. Tres años después, su corazón se agitó por una venezolana. Virginia le dio dos hijos, Manuel y Triana. Yo ahora siento que yo soy el eje de esta familia. Hoy me recibe en su casa un tipo sano, simpático y comunicador nato, un torero con quien no pretendo hablar de toros, solo conocerlo un poco más y echar un buen rato. Y de paso, demostrar que yo también soy diestro, eso sí, en la cocina y solo cuando se trata de huevos. Es la primera vez que yo veo este con un resultado así. No te voy a hacer huevos fritos más que a mí. Me lo vas a hacer tú a mí. No te voy a hacer huevos fritos más que a mí.